¡Hola! Me llamo Mazapán y esta es la historia de mi loca familia. Ella es Lucía. Nos adoptó el día de Navidad a mis hermanos y a mí. Es una niña muy buena que nos cuida y nos quiere mucho. Estos son mis hermanos. Turrón es un tipo duro. No hay deporte que se le resista. Y este es Polvorón. Él es un poco tímido. ¿Sabes? Tal vez lo mejor sea conocernos leyendo Cuento de Navidad de Turrón, Mazapán y Polvorón. Disponible en la web de la veleta orientada.